Hola, soy el Dr. Jerónimo Galván. Soy médico residente de Medicina Interna del Hospital Civil de Guadalajara y les voy a platicar de nuestro reporte de caso clínico al cual se titula ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo de presentación atípica en un paciente con COVID-19. Actualmente vivimos en una pandemia de un virus nuevo del cual no tenemos nada escrito. Recientemente se ha descubierto que esta enfermedad no afecta solamente al aparato respiratorio y cuenta con diversas manifestaciones extrapulmonares. En los pacientes que padecen COVID-19 existe una alta prevalencia de enfermedad cardiovascular y se ha reportado que aproximadamente el 7% de los casos padecen lesión miocárdica secundaria de la infección. La ruptura de pared del ventrículo izquierdo es una complicación poco frecuente del infarto agudo del miocardio, cuya incidencia es aproximadamente el 2% de los casos y es altamente mortal. El objetivo de este cartel es identificar de manera temprana y oportuna las complicaciones cardiovasculares secundarias al COVID-19 y así evitar desenlaces fatales. Presentamos el caso clínico de un paciente masculino de 64 años, sin comorvidos conocidos previos a su ingreso, con el único antecedente de interés de tabaquismo pasivo durante 25 años y fue vacunado contra el virus de la influenza en 2019. Sus síntomas comenzaron el día 25 de septiembre con astenia, adinamia y dolor abdominal epigástrico muy intenso, tipo ardoroso. Un día después presentó a Disney en medianos esfuerzos, por lo que acudió a un hospital público. Ahí fue valorado y se catalogó como caso sospechoso de COVID. Se realizó la prueba PCR cuyo resultado se reportó positivo hasta cinco días después. Mientras tanto se le dio manejo sintomático de manera ambulatoria. Posteriormente, un día después presentó Disney en reposo, por lo que acudió a nuestra unidad hospitalaria. Durante la valoración presentó saturación al medio ambiente de 70% y se ingresó a su hospitalización. En la exploración física se encontró injurgetación yugular grado 3 y reflujo apatoyugular. A la oscultación pulmonar presentó crépitos difusos en ambos semitórax, por lo que se catalogó como una insuficiencia cardíaca sintomática en clase funcional 4 y edema agudo pulmonar. Se le dio manejo farmacológico y se administró oxígeno suplementario con mascarilla reservorio a 15 litros por minuto. Sin embargo, durante su estancia intrahospitadaria presentó desaturaciones de oxígeno con signos clínicos de dificultad respiratoria, por lo que requirió apoyo de ventilación mecánica no invasiva en modalidad CPAP, obteniendo mejoría en los síntomas y los niveles de pulso y oximetría. Se realizaron exámenes de laboratorio, en donde llamó la atención aumento de los niveles de BNP y troponina, así como la elevación de azuados, sin datos de urgencia dialítica, y se realizó un electrocardiograma en donde se visualizó un patrón de S1Q3-T3. Al no obtener hallazgos clínicos claros, se realizó un ecocardiograma transtorácico en donde se observó un aneurisma gigante de la pared inferior de 41 milímetros y comunicación interventricular con ruptura del séptum interventricular en segmento medio, por lo que se presentó este caso al servicio de cirugía cardiovascular para su reparación quirúrgica. Sin embargo, este paciente cursó con deterioro hemodinámico con requerimiento vasopresor e inotrópico positivo y posteriormente presentó paro cardiorrespiratorio. Se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada sin obtener retorno de la circulación espontánea, por lo que se declaró su defunción. Resulta de interés el caso previamente expuesto debido a la creciente cantidad de evidencia que describe la asociación de COVID-19 y enfermedades coronarias por distintos mecanismos fisiopatológicos, debido a que no hay reportes de pacientes con COVID-19 confirmado, infarto agudo del mecardio y ruptura de la pared del ventrículo izquierdo corroborada con ecocardiograma transtorácico.